Bueno, felicidades en las Mary Clima y Mary Clima por everybody Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Óyeme bien que lo pasen bien así en estas Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas felicidades Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Mira, 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 mira que gocen mucho y gasten poco en las Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas prosperidades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades A ti te juré, a su familia y sus amistades Chao Feliciano, les desea felicidades y digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitantes! Te lo digo yo, mira a Johnny Pacheco y todo suyo en las navidades Yo le deseo que goce mucho y que coman más y que goce las navidades Te lo digo yo, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitantes! ¡Felicidades! 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 Felicidades pa' mi familia y mis habitades Gracias por ver el video